Un iPhone como última morada. Le platico en Rusia, padres de una joven fallecida colocaron en su tumba una lápida en forma del dispositivo. Tiene todos los detalles, desde el logotipo de Apple hasta la fotografía de la chica fallecida como fondo de pantalla. Según medios locales, la familia escogió este modelo, pues la chica trabajó en una tienda Apple y a ella le hubiera gustado que así la despidiera.